Bueno, con ustedes a mi manera. Ahí les va. No pude ser, como pensé, más diferente. Traté y disfruté y quise ser tal como era. Y así los disfruté con mi manera. Jamás hubo un amor que para mí fuera importante. Dejé con mucho amor lo mejor de mí a cada instante. Lloré y disfruté como más nunca cualquiera. Y así siempre viví a mi manera. Tal vez lloré, tal vez reí. Tal vez grité, tal vez sufrí. Ahora sé que estoy aquí. Que si sufrí, también lloré. Todo eso fue, hasta el final, a mi manera. También lo quise ser, tal vez, como sufría. Y así lo rescaté, más no guardé lo que quería. Jamás, jamás me arrepentí. Y quise cumplir todos mis sueños. Yo morré, si reí, fue a mi manera. Puedes decir o criticar, si yo aprendí a renunciar. Si hay que morir y hay que pasar. Nada dejé, sin entregar. Porque viví, siempre viví, a mi manera. Nada dejé, sin entregar. No, nada, nada. No. Bueno. Gracias. Bien.